Estamos enlazados con el corresponsal más guapo, alegre, picante de la radio, Aquiles Pinto Flores, desde España. Marquemos el número telefónico. ¿Aló? ¿Es el eco? ¿Aló? ¿Aló? ¿Ecuador, al aire? Nuevamente aquí, Aquiles Pinto Flores, pero en Madrid. ¡Qué hermosa ciudad! ¡Qué lindos parques, calles, avenidas, edificios! ¡Es una maravilla! Estoy caminando por el centro de la ciudad de Madrid. ¡Ay! Acabo de ver un tumulto de gente. Yo, como soy curioso, me voy corriendo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué veo ahí? Una escena triste. Están llevando en un carro fúnebre a algún muertito. Es un traslado. Voy a escuchar qué pasa aquí. ¡Qué escena tan desgarradora! Un niñito que va llorando tras el carro fúnebre. Es algo triste. Escuchemos qué dice el niñito. ¡Papá, papá! ¡No me dejes! ¡Llévame contigo, papá! ¡Bú, bú! ¡Ay! Se me desgarra el alma. Es algo que sufre la gente. Como le ve al niñito, como llora. ¡Papito, papito! ¡No me dejes! ¡Llévame contigo, papito! ¡Papá, papá! ¡Bú, bú! ¡Ay! Hasta yo lloro. ¡Qué triste, qué triste! ¡Acerquémonos más! ¡Papito, papito! ¡No me dejes! ¡Llévame contigo, bú! ¡Bú! ¡Ay! ¡Ay! Esto no puede ser. Ya no aguanto más. ¡Lloro moco y baba, como se dice! ¡Uy! Veo que sale el chofer de la carroza fúnebre. Voy a escuchar qué dice. ¡Eh! Mira, chaval, muchacho. ¡Carambas! ¡Vete a casa y déjame trabajar! ¡Ay! ¡Pero si ha sido el hijo! Yo pensé que era el hijo del muertito. ¡Ha sido el hijo del chofer! ¡Qué anécdotas que pasa aquí en Madrid! Mejor me tomo un descanso en este hermoso día soleado. ¡Hala, Aire! ¡Hala, Aire! ¡Hala, Aire!